De casualidad, ¿ya has jugado level débil? Si no lo has jugado, te lo recomiendo, es muy... No, pero lo voy a guardar, te lo prometo, güey. Ya lo estoy guardando. No existe mi pan. No existe este pinche juego. ¿Ves cómo me querías ver la cara de güey? ¿Quieres que te quiebre, morro? Y ese muchacho ya no va a volver a comentar pendejadas. Ese te lo recomendé yo. Ah, ¿de verdad existe? Level débil. Ah, sí me lo mostraste, mi aledo. Pero es de minijuegos.com. ¿Es este, güey? Minijuegos.com. Este es tu pinche juego cagado. Un Mario Bros. Eh, bole pendejo. Sencillito. Ah, bole pendejo. Nos vemos, bye. Ah, está bueno, eh. Me gusta. Dios mío, es bueno, eh. Me gusta, me agrada, güey. Pone en juego todas las leyes de la física de espacio. Pone en juego todas las leyes de la física de espacio-tiempo. Y también me pone en juego a mí. ¿Viste, güey? Ah, 700 niveles. Vete a la mierda, güey. Ok, va, perfecto, vamos. Ah, ¿qué pasó, mi pi... No. ¿Qué pasó, puñetas? Eh, ya sabía yo que se iba a mover. Y este también, ¿va? ¿Viste, viste? ¿Viste? ¿Viste? Tendré la cara, pero no soy pendejo. Y luego esto. Me voy a lanzar acá, porque aquí, mira, ¿ves? ¿Qué te dije? Ok, me voy a lanzar acá, pero brinco otra vez. Te dije, güey. ¿Hay manera de poder agarrar esas monedas? No, no hay manera de poder agarrar esas monedas. ¿Y qué? Ok, 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 perfecto. Va, ¿y aquí qué hay que hacer? Ok, no hay que pescar esa moneda, güey. ¿Viste que es bueno, güey? Es bueno, güey. Ok, perfecto, se puede. ¿Viste, güey? ¿Viste el poder que traigo yo? Ah, eso explota, güey. Esto no va. Ok, todas las monedas explotan. ¡Eh, güey! ¡No! ¡Hey! Dios mío, Jesucristo, nuestro señor, güey. Me salvó, loco. Jesús está aquí en la casa ahora mismo. ¡No! Se me invirtieron los controles, güey. ¿Y cómo voy a hacer esto, men? Esto es más complicado. Güey, esto ocupa más IQ, ¿eh? Perro, esto ocupa más IQ 100%, loco. Esto es complicadísimo, men. Ok, va, una, dos, tres, ¡va! ¡Ah! Oh, cada vez que salto... ¡Ah! Eso no estaba, men. Eso no estaba, loco. Perfecto. ¡Ah! ¡Ah, madre! Aquí salto como Dios. ¿Y qué hago entonces? Es muy bueno este juego, pongo. Quiero comprar acciones de él como Willyrex. Sabía yo que alguna peñita le iba a pasar, men. ¿Y aquí? Podré ser baboso, pero no pendejo, men. Y ahora, voy a brincar a los picos. Ok, no había que brincar a los picos. Voy a brincar aquí. Aquí hay que brincar a los picos, sí o sí, men. No, men. ¿Qué hago con el trampolín entonces? Si se va, ¿qué hago? Ok, buena, sencillo. Bien mono. Quiero que lo intentes y que llegues a mi nivel. Una. Y aquí va a haber picos, ¿no? Dime, dime. ¿Cuál es la p... Trampa, ojete? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Sí o no te dije? Ese juego sí te corre, fíjate. No, no, pero no mames este p... Que está utilizando, güey. Movie Maker. Por el amor de Dios. Ok, este básicamente hay que pensar rápido. Porque los portales me llevan a otro lado. Mira. Bien, ok. Ese me traporta aquí. Bien, ya sé, ya sé qué hay que hacer. Mira, me regreso por acá. Hoy son más altas que bajadas. Ya no me... Ya sabía yo que si iba a abrir aquí el p... ¿Qué pasa? Ahí se saca. ¡Ya! Ese se va a mover. El culerito de abajo se va a mover 100%. ¿A dónde te mueves, f... ¡Ah, coño, mil! Saberito. Ok, a ver. Ok, ese me mata 100%. Una disculpa porque se ve por ahí. Que yo... Es mi cámara, pero... Ok, hay que tener cuidado. Ok, eso me mata, ¿no? ¿A dónde me voy, güey? ¿Se acuerdan para dónde fue? Cuando yo me caí, ¿para dónde fue esto? No le digan. ¡Chingaza tu madre, Fabito! ¿Ves? Qué bueno. No ocupo, Fabito, güey. Mira, mira. La inteligencia que tengo yo. El IQ desarrollado, güey. Tengo más IQ que la niña que tenía más IQ que Albert Einstein. ¿Esto qué es? Viejo, debe haber aquí alguna manera de poder hacer algo. No, no. Ah, es que hay un botón. Ah, y me hago grande. Y me hago chiquito. No entendí qué pasó ahí. Casi, ¿no? Dios mío, men. Mira, eso... ¡No! ¡No! Ok, ok. Son botones para hacerte chiquito, para hacerte grande. Perfecto. Y aquí nos vamos así corriendo a todo motor. ¡No! ¡No! Viejo, ¿pero por qué? ¿Por qué no se da? Regrésate. No, porque ya no me deja tocar los botones. Ah, tiene que ser rápido, men. ¿Sí viste, güey? Que había un botoncito ahí, güey. Esta es mi salvación. ¡Vamos! ¡Por Perú! Vámonos de aquí. Ok, hay que entrar por aquí. ¡Fum! Sigilosamente. ¡Fum! Yo soy un sapo culeado. Ah, sí llegué. No, hay que tocar el botón sí o sí, ¿no, mi gente? ¡Apa, no me puedo mover! Soy un sapo culeado y no me... ¿Y ese botón para qué es? ¡Wey! ¿Pero por qué pusieron ese botón ahí, men? Güey, ¿por qué pusieron ese botón ahí, men? No me explico yo. Para mensos. ¿Tú crees? Yo también pensé que era un easter egg. Fíjate. ¡Uy, güey! Güey, estoy sobreviviendo por pura ansiedad. No sé cómo voy a hacer esto, güey. Era como chiquitolina y grandotolina, ¿no? Le daba inmortalidad. No, me daba... No, porque... Ok, sí tenemos que pasar por ahí, sí o sí. Lo hicimos bien, güey. No nos desesperamos, mi pa. ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Necesidad! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! Casi no la libró, güey. ¡Jesucristo, nuestro señor está aquí en la casa ahora mismo! ¡No! ¡No! ¡La puerta, perro! ¡No! ¡Nos vamos a morir! ¡No estamos en patatas! ¡No se chica sin madre! Y aquí va a pasar algo, ¿no? Güey. ¡Ah, pude pasar, güey! ¡Soy bueno, güey, para el juego! ¿Será que habrá...? ¡Ah, soy la puerta ahora, men! ¡Viejo, soy la puerta, men! ¡Soy la puerta! ¡Men! ¡Soy la puerta, men! ¡Eh, güey! Es que no hay manera, güey. La puerta no puede hacer eso, men. ¡Ah, tenía que hacerlo rápido, men! ¿Esto qué es? ¿Una sierra? ¡Bum! ¡Ah! Ok, tiene que haber manera de poder solucionar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ostras, se me salió un pedo, men! ¡No puedo creerlo, güey! De tanto poder, ¿viste, güey? Y la explosividad que tuve en los pies. ¡Cacabata! ¡Oh, no! ¡Oh, pudimos lograrlo, güey! ¡No mames, qué increíble soy! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh, casualmente pude saltar! Porque tengo unos reflejos bien increíbles ya. Ok, ok. ¡Santo Dios, güey! ¿Viste el tamaño de esa madre? ¡No! ¡Fee! ¡Piedad! ¡Piedad! Ahí está la p*** de motosierra escondida. A mí nomás es, güey. ¡Ah! ¡Ay, coño! ¡Hacala, merda! ¡Y me ponen un p*** de un sedegodadito! Nomás recuérdeme, ¿qué era lo que tenía que hacer? ¡Wey! Es que me desespero, güey. Bien. Y luego es... ¡Pah! Y me espero. ¡Pah! ¡Wey! Es que no se puede hacer nada. Literalmente es la motosierra y yo, güey. Me pongo aquí abajo para que vean. Bien. ¡Ah! La motosierra no me mata, men. La motosierra es amiga. ¿Ves? Bien. Esa otra no lo es. ¡El aire mero bajo, va! Aguantamos aquí y nos lanzamos hacia la izquierda. ¡Tum, tum, 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 tum. ¡Qué fe! Estamos a unos pintas pasos del débil. ¡Ah! ¡Cambia! ¡Se vuelve techo, güey! ¡Pah! ¡Pah! Ok, ya sé, ya sé cómo. ¡Pum! ¡Cintiamos! Bien, 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 bien. Rápido, señor. Güey, necesitamos eso. Güey, necesitamos eso de alguno a otro. No, no, no. A ver, está bien, está bien, está bien. Lo estoy haciendo bien, no importa. Güey, no sé ni cómo lo pasé, pero lo pasé increíble, men. ¡Ay, Dios! Ok. Bien, no importa. No creo que sea así de sencillo, men, ni de chiste. ¡Ay, hijo, güey! ¡Ay, mi mono brinca hacia la derecha, güey! Ya tengo, ya tengo que hacerlo. Ese botón es muy pichico. ¡Para traer dinero! Vale, hicimos increíble, güey. A pesar de que fue la primera vez, esto va a estar increíble. ¡Wey! Ok. Ok. Y aquí va a pasar algo. ¡Mira, ves qué te dije, güey! Es que no hay manera, güey. Siempre sale algo, güey. Alguna p*** más grande que otra, güey. Vámonos rápido, vámonos rápido. No hay de otra, güey. Tienes que hacerlo rápido, güey. ¡Wey! ¡Ah, qué la p***! Ok. Al final, en la puerta, lo único que hay que hacer es que ustedes no lo vieron, güey. Pero me mataron en la pinche puerta, güey. A ver, espérame. Ustedes no lo vieron. ¡Ah! Ni lo vean. Pum, 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 pum. Pum. Aquí se abrió el p*** de infierno, men. Ahí se abrió el p*** de infierno y morí ahí, güey. ¡Vamos, qué sos! ¡Vamos, qué sos! ¡No me hagas esto! ¡Hazte grito nuestro señor! Dios mío, güey. Casi me llega, güey. ¡Wow! Ok. Uno me hace rápido y otro me hace lento. Creo que lo tenemos, ¿eh? ¡Pum! ¡Ah! Yo no había visto qué era lo que había que hacer. ¡Pum! ¡Pum! Güey, ponme el p***, ponme el p*** p*** si me lo vas a poner. Ponme el p*** p***. Brinco como quiero. ¡Ay, Dios mío, güey! La libramos, men. No se puede pasar por ahí. Pero por acá, sí. ¡Ah, qué inteligentes nos quedamos, mi apá! ¡Ah! Ok. Bien, bien, bien. No importa, no importa. ¡Eh, güey! ¡Me conoce! ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¡Ah! ¡Me arroquearon! ¡Ah! Ok. Ya vi cómo está el pedo. Aquí va a pasar algo, güey. Ahí uno no puede hacer nada, güey. ¡Pum! 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 No, güey. No creo que ese sea el final, güey. ¡Ah, Ledo! ¿Este es el final? Sí, se me hace que este es el final culo, güey. GG, papá. ¡Pum! 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 Gracias por ver el video.